Empecemos a poner fecha para que quede el video. Estamos en Medellín, Colombia, porque Medellín es España. 14 de septiembre. Ustedes saben que son españoles, a estas tierras les poníamos los mismos nombres de allá. Madrid, Madrid, ustedes tienen. Yo trabajo en Madrid. Guadalajara, Guadalajara, México. Cartagena. Cartagena, allá también. Todos los mismos nombres que están allá están aquí. Expectativas, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? Pues espero poder encontrar qué es el origen de mis males. Empiece por quitarle el término mis, porque el cerebro interpreta todo lo que usted le diga mis, mío, como pertenencia, propiedad, y se los va a conservar. Es que son suyos. Sí. Los males, algo neutro. Los males. ¿Cómo qué tipo de males? Bueno, hay unos males que son físicos, pues de dolencias físicas, que son leves en realidad. Bueno, aunque se me ha quitado bastante. Es la migraña. ¿La quitamos? ¿Toda? ¿O la dejo un poquito? No, gracias. No, gracias. ¿La quito o la dejo? Quitémosla total. Quitémosla, ¿para qué la vamos a dejar? Total. ¿Qué más? ¿Tengo temblor en las manos? No sé por qué. Miramos a ver si es psicológico, si es emocional. Si es emocional, se puede quitar. Bueno, eso ya es miopía. Si es que cuando estaba estudiando esta arquitectura, le tocó trabajar mucho con ese martillo en el neumático, entonces fue que se le quedó la vibración. No, es que a veces en serio amanezco y soy como así, la mano así, o voy a poner un pitillo en una botella y literalmente no puedo, o sea, es como así. No entiendo. Pero con lo que yo más sufría era la migraña. Bueno, miopía y tengo problemas en las articulaciones, me duele a la vez. Voy a ver un momentico. Problemas de articulaciones. Ay, ya me acordé del otro. Yo los había notado en mi celular. Sufro de muchos problemas respiratorios. Sufría de amigdalitis crónica. Me quité las amígdalas y me dio faringitis crónica. Y por la nariz no respiro. Bueno, siempre he tenido problemas. Dificulta para respirar por la nariz. Tomas algún antihistamínico para eso, ¿no? Sí me han recetado. O sea, el típico spray en la nariz, pero yo no lo uso. Eso te iba a decir. Yo soy mala para seguir esa situación. Eso te iba a decir. Ah, cuando pequeña las migrañas que me daban eran tan fuertes que me mandaban al piso. O sea, me desmayaba. Me desmayé bastantes veces. Hasta me rompí una vez un diente y todo con la desmayada, pero ya lo que digo, ya me ha pasado bastante. La quitamos del todo. ¿Qué más? Así de enfermedades. Ya lo otro son problemas más emocionales, no sé. ¿Cómo qué? A ver. Tengo timidez. ¿La dejamos o la quitamos? La quitamos, por favor. Timidez y como inseguridad. Inseguridad. Esa sí la podemos quitar. Aurelio, ¿por qué no? El ser humano necesita la inseguridad. Ok. A ningún ser humano en el mundo le dan seguridad de que se casa, de que llegue a tiempo al avión, de que construye en el metro en Bogotá, de que no se enferma. A ninguno. La inseguridad la necesitamos para superarnos. Sí, pero yo hablo de inseguridad cuando me enfrento con un grupo de gente, cuando me enfrento a alguien nuevo. Eso tiene que ver con la timidez. Con la timidez. Y cuando veo a alguien como que siento que de cierta manera es superior a mí, pero no en el tema laboral. Porque en el tema laboral yo no siento inseguridad. Es como ya a nivel personal. Cuando era pequeña era demasiado tímida, como asocial. Tuve muy pocos amigos. Siempre pertenecía a los grupos menos populares, digámoslo así. Como los relegados. Siempre. Siempre fui de esa onda. Pero mi problema mayor, mayor ahorita es pareja. No logro encontrar pareja. Todos se alejan de mí. Ya la encontró. Le interesa un abuelo contra el nieto el violo. Pero esto es un tema que lo he trabajado en tarot, coach, psicólogo. Unas cartas de cartón que te van a encontrar la pareja. Está buscando donde no es. Aceites, rezos, matas. Está buscando donde no es. Está buscando donde no es. Vea. Muy sencillo. Le voy a poner ejemplo. Se me rompió esa silla. Una pata. ¿A dónde la llevo a arreglar? ¿A dónde están los talleres de mecánica? ¿De autos? ¿A dónde están las carnicerías? ¿Por allá por donde están las panaderías? ¿O a la zona de las carpinterías? ¿A dónde la llevo a arreglar? ¿O a la carpintería? Exacto. Es evidente. Voto corrientes y llevo la silla donde están todos los talleres de mecánica de autos. Tengo una fiesta esta tarde. El cumpleaños de mi nieto. Cosa que es cierta. Y, lógico, necesito una torta. ¿A dónde voy a buscarla para comprarla? ¿Dónde están las carnicerías? ¿Los talleres de mecánica? ¿Las carpinterías? ¿O las pastelerías? ¿A dónde voy? ¿A pan ya? Listo, voy a pan ya. Mire que ya estamos concretando a dónde quiero llegar. Sí. Ahora sí, concretemos. Necesito encontrar la persona con la cual convivir y acompañarnos mutuamente el resto de nuestras vidas. Entonces, primero tengo que elaborar el perfil de esa persona. Entonces, la quiero borrachito. La quiero mujeriego. Ah, listo, borrachito y mujeriego. ¿A dónde la vamos a buscar? ¿Dónde están los talleres de mecánica? ¿Dónde están las carnicerías? ¿Dónde están las pastelerías? En el templo evangélico o allí en los burdeles y las cantinas. Ah, no, según el perfil. Usted tiene que ir a los burdeles y las cantinas que ya lo va a encontrar. Mira, mire cómo ya estamos concretando. Sí. Ah, no, yo lo quiero intelectual. Yo lo quiero estable familiar. Yo lo quiero cariñoso. Yo lo quiero que le guste viajar. Ah, listo. Ya por lo menos tenemos el perfil. Vea, usted debe ir a buscarlo. Posiblemente a donde están los templos evangélicos. Debe ir a buscarlo en las bibliotecas. Debe ir a buscarlo en unos tours de turismo por allá, a Grecia, en diferentes partes. Pero ya tiene el perfil y además no sabe dónde buscar. Igual aquí. Aurelio, pero es que yo ya tenía el perfil, pero yo lo estaba buscando a ver si una carta del tarón me decía dónde encontrarlo. Yo estaba a ver si el aceite de oliva me decía dónde. Estaba buscando el lugar equivocado. Pues la verdad, 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 verdad. Yo he pasado por todos los métodos, por todas las, digamos, las técnicas. Salir, buscar, psicólogo, lo que digo, coach, todo, 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 todo. Yo llevo más de 10 años sola. Yo viví 7 años por fuera del país. ¿A dónde? Canadá. Viví en Estados Unidos, en Ottawa. Ah, bueno, yo viví en Vancouver. Yo viví en Ottawa. Viví en Vancouver y viajo con frecuencia. Ahora voy para Montreal. Yo viví a una hora y media de Montreal. A mí me encanta Montreal. Ah, bueno. En cambio, a mí me da la pereza cuando son las 5 de la tarde y empiezan a agarrar los centros comerciales. Porque yo soy de vitrina, yo soy de mirar. Sí. Pero llevo más de 10 años sola. Entonces, el tema es, yo regresé cuando tenía 31 años a Colombia, creo, o 30. Y de ahí en adelante fueron desastres de parejas, cachos, mal, mentiras, robos, me han robado plata. No, no, estaba buscando cómo no era. Yo ya no puedo tener hijos, o sea, tengo 42 años. ¿Quién dijo que no? Pues es que yo ya estoy mal otro lado. En el momento que usted, él tiene ahí unos paradigmas todos raros. No. Sí, mire, hay dos maneras de tener hijos. Uno es por aquí, por la vagina, el útero. Dos, por el corazón. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Se lo explico. Imagínese una mujer drogadicta. Le gustan los burdeles, le gustan las cantinas que vivimos por allí. Y en cualquier momento quedó un embarazo. Por el útero. El mamá. Pero no quiere para nada ese bebé. Le estorba. Y fue producto de una violación. Y el mamá. Ahora miremos el otro caso. La naturaleza no la dotó del útero que necesitaba. Pero le puso un corazón muy grande. Ajá. Y resolvió ser mamá. Y a diferencia de la otra, que le tocó el bebé que le enviaron, aquí pudo escogerlo. Y aquí la relación sí es de amor y de afecto. Yo lo escogí. Teníamos en la aldea Pablo VI una negrita, como un carbón, así de este color. Para colmo, los pies torcidos. Esa muchachita caminaba así. Y lógico, nadie la quería adoptar. Venían familias italianas, venían familias de muchas partes. Pero un día vino una familia de los países nórdicos. Y la adoptó. O sea, yo. Cualquier día nos llegan cartas y fotos de ella, ya grande, en un superyate. Con sus hermanitos también adoptados de otras partes. Muy bien. Un superyate. Super feliz. Me hemos dicho, rica. Nos mandó las fotos, nos mandó todo. ¿Qué? Encontró padres del corazón. Así se puede. Cinco. Sí, mi familia ya está un poco resignada conmigo. Yo soy como la soltera de la familia. Pero yo no quiero estar sola. O sea, yo. Con toda razón. Yo quiero tener una pareja. O sea, independiente de tener un hijo que uno pueda adoptar y todo. Sí, yo entiendo. Pero yo no quiero estar sola. O sea. Claro. Te faltan 48 años todavía. ¿Qué va a ser los 48 que no basta? Ah, yo quiero ver el mundo. Yo quiero hacer muchas cosas. Y a veces me detengo porque me toca sola. Entonces, si yo quiero ir a Europa o ir, no sé, ir a conocer París que no conozco. Yo digo, pues sí, chévere. Pero yo no quiero ir sola. Yo quiero ir con una pareja. Con toda razón. Entonces, eso es un tema que me ha dado duro y los últimos años ha sido más difícil para mí. Estaba buscando como no era. Mejor dicho. Si yo voy a buscar metal en tierros que llamamos nosotros, huacas, ¿qué debo comprar? Un detector de metal. No, yo me fui con una varita así, que llama radiestesia. Una varita, como un par de varillitas. Me fui buscando. Oiga, llevo como 10 años y no he podido encontrar. Aurelio está utilizando lo que no es. Usted tenía que ir y comprarse un detector de metales Garrett. Bien bueno, de buen alcance. Sí, bueno. Estabas usando lo que no era. Pero todavía hay tiempo de corregir. Bueno, eso. Le he cogido mucho miedo a los aviones. No sé por qué. Es que ellos golpean muy duro los aviones. Pegan unos golpes que uno ni se imagina. Miedo a los aviones. Usted no es miedo a los aviones, es miedo a volar. Miedo a volar. Ah, eso sí, me hizo asustar. Es que me ha dado los aviones. Me ha dado a volar. Me doy el avión y me asusto. No, me ha dado a volar. Sí, me hizo asustar. Sí, no sé. Entonces lo quitamos. Yo era súper valiente y me encantaba volar. Yo es que, bueno. Entonces lo quitamos. Sí. Listo. ¿Qué más? Yo lo había notado acá en mi celular. Pues tráiganlo. Mientras usted lo trae, yo traigo café. Y cuidado con hablar tonterías que todos lo estamos grabando. Ay, no. Mientras sirvo mi café. El café es alto servicio. ¿O sea, yo puedo? Claro. Pues café con leche de baja en Bogotá. Ah, no. De la sabana. Con leche. Entonces íbamos en miedo a volar. Miedo a volar. Bueno. Tengo un tema, no sé si es pertinente o no. Tengo una muerte trágica de un hermano. Ah, claro. Ese es importantísimo. Murió mi hermano. De manera bastante trágica. ¿Cómo llama? Jorge Andrés. ¿Julio Andrés? Jorge. Jorge Andrés. Jorge Andrés. ¿Qué le pasó? Se quitó la vida. Eso. Pues creo, no sé si es pertinente. Él tenía esquizofrenia. Ahora miramos cómo se le puede ayudar. Porque a nivel espiritual, eso es de lo que Marturo sanciona, ¿no? Yo sé. Pero ahora lo ayudamos. Yo leo mucho de esos temas también. Entonces, conozco. ¿Quién más ha muerto que te haya dado afecto, que te haya querido? ¿Abuela? ¿Abuelo? Todos mis abuelos están muertos. Claro. Pero yo, ¿quién me dio? Ay, ¿quién ha muerto que te haya querido? Ah, no, no, nadie. Todos mis abuelos están muertos. Pues todos mis abuelos. Yo no dije que esté vivo. Todos mis abuelos. Todos mis abuelos están muertos, pero con ninguno tenía una relación cercana. A ver, ¿murieron mis abuelos? Pero con ninguno tenía ninguna... Pero usted lleva los genes de ellos. Sí. Ahí están ellos. Mis abuelos. ¿Cómo llaman? Uy, pucha. ¡Tucha! Que no me pararece. ¡Uy, abuela! Le está diciendo tucha. Abuela, quita la herencia a esta nieta. Bueno, por parte de mamá... ¿Cómo les decían? Gilma. Gilma. A ver si se me olvidó algo de mis notas. Ahora se acuerda porque usted no se va a privar, ni se va a ir para ninguna parte. Si usted se va con quién me quedo y usted se priva con quién hablo. Miedo a volar, miedo a las alturas, migraña, problemas en la garganta, no pareja, no hijos, temblor en las manos, miopía, problemas en las articulaciones, muerte trágica de mi hermano, problemas con mi mamá y mi hermana, timidez y el 808. Entonces suspendemos el video. Aquí ya. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio muy sencillo de exploración psicoemocional. Es un ejercicio, como ya has visto en los videos, de imaginación, pensamientos y recuerdos. Mientras cuento de uno a cinco, piensa en cualquier cosa de tu vida, triste o alegre, miedo o enojo, niña o grande. Al llegar a cinco, voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Si era de día o de noche. Lo que estaba sucediendo. Con quien estabas. Recuérdalo. Siéntelo. Cinco. No. No. Tres. No. 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 Lo. No. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy viendo Como diferentes escenas de mi infancia Encuentra alguna de esas escenas Que te haya marcado Estoy viendo nada y... Estoy montando bicicleta Y mi mamá está al lado Y creo que mi hermano está por ahí Pero no estoy segura Disfruta tu bicicleta Disfruta el aire Te lleva donde quieres ir Disfrútalo Disfruta esa niñez tan linda Y ahora que estás allí disfrutando esa bicicleta Ve profunda A otro momento Al que te lleva a la mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco En el colegio En el salón Estoy en el colegio La cena de la que tengo marcada es la vomitada en frente de todos No, de todos tampoco De todo el salón Bueno Maravilloso Porque es un colegio Y es bueno que los niños aprendan No solamente con la teoría Sino con la práctica Y si la profesora es inteligente O el profesor Puede aprovechar esa circunstancia casual Para explicar lo que es la digestión Lo que es el vuelo alimenticio Lo que es el vómito Lo que es el instinto natural del organismo De protegerse Expulsar Al exterior Mejor dicho Si la maestra sabe aprovechar Da una clase magistral Claro Si no la sabe aprovechar Se desperdicia la ocasión Porque cuando se vuelve A producir otra cosa parecida Eso no es fácil Que puede ocurrir Sí Pero no ocurre todos los días Y ya luego tienen que explicar En unas láminas de color O en un computador Lo que es eso Sí Observa si el profesor O la profesora Aprovechó el momento No Lo desperdició Sí Lo desperdició Sí Y lo que pasa Es que el universo No da dos oportunidades seguidas Entonces vete a lavar Ese día me había desmayado Y me levanté De la desmayada Me subí al bus Y me fui a estudiar Por eso fue que vomité Delante de todo el mundo De el salón Eso sí Y a mí me hizo asustar Porque los chinos No estaban ahí Y me sacaron de clase Simplemente Perdonamos a la maestra Por haber desperdiciado Semejante momento histórico Para dar una clase maestral Sí Perdonémosla Ella que va a saber De momentos históricos Me está llegando La muerte de mi hermano Vamos allá Vamos allá Y que lo vamos a ayudar Ay no Ay no permítelo a Jorge que se siente esto hagamos algo para que sea más fácil adelantémonos en el tiempo 50 años cosa que ya tu cuerpo también esté muerto y así es más fácil avanza en el tiempo 50 años ahora sí ya puedes hablar de tú a tú con Jorge ya ambos son espíritus ambos cuerpos ya murieron observa que tenía que aprender Jorge observa que tendrás que aprender tú yo sé ya puedes hablar con él no puedo ya terminó la función de la divina comedia ya bajó el telón ya pasaron 50 años Jorge Andrés no se puede comunicar conmigo no se puede comunicar conmigo no puede sí si él se perdona sí no puede es tu labor en este momento ayudarlo a que se perdone ayudarlo a que entienda ayúdalo ayúdalo yo trato no no trates mi abuelo decía no trates 500 veces hazlo una no no trates hazlo mientras tú lo haces yo tomo café pero hazlo no pierdas tiempo tratando pregúntale por qué lo hizo pregúntale por qué lo hizo no puede entonces vamos a buscar ayuda y yo sé quién la abuela Gilma abuela necesitamos tu ayuda y voy a comenzar con dos preguntas tu nieta Andrea es fea o es linda abuela ¿cómo es tu nieta? bonito entonces dígaselo ¿y es inteligente o es tonta? es muy inteligente igual pienso yo abuela igual entonces dígaselo a su nieta y ahora sí abuela a lo que vinimos necesitamos ayuda para tu nieto para Jorge ¿nos ayudas? es tu nieto abuela lleva tus genes tú lo viste nacer ¿qué le quieres aconsejar hoy a Jorge? abuela nos quiere ayudar a convencerlo de que se perdone sí hágale pues abuela donde manda abuela no manda nieto tiene que perdonarse eso lo sabemos eso lo sabemos abuela ayúdenos convénsalo usted lo vio nacer usted lo vio bebé aprendiendo a caminar no estuve vuelta no ya tu cuerpo había muerto cuando eso cuando nació Jorge no ah bueno entonces abuela vamos al grano abuela donde manda abuela no manda nieto tiene algo pendiente ayudémosle a resolver la abuela eso que tiene pendiente de una vida anterior es de esta esta ah bueno entonces más fácil haga la abuela y si y tiene que arrepentirse ahí es donde usted lo va a convencer abuela y donde Andrea también nos puede ayudar aún no es tiempo abuela hágale pida permiso a la luz abuela ¿cómo la iba tu nieto con el abuelo Carlos? no no ¿y con la abuela María Luisa? no tampoco abuela necesitamos a alguien que nos ayude piensa a ver quién yo pues ándale pues órale yo puedo hablar con él hágale pues yo espero aquí tomando café mientras habla con él pero aún no es tiempo abuela no sabemos los tiempos solo el universo lo sabe y a lo mejor tú eres el instrumento para dar por finalizado ese karma que tenía pendiente tu nieto mi abuelo decía la única labor que no seas es la que no se comienza yo me tomo el café despacio abuela Andrea ayúdale a tu abuela me estás diciendo que venga a Jorge Andrés listo vea Andrea a Jorge Andrés le dieron afecto cariño mucho mucho lo quiere abrazar a ver si con ese abrazo de oso bien poderoso lo logra convencer le ayudo sí hágale pues abrácelo y con ese abrazo compénsalo y con ese abrazo y con ese abrazo Ok ¿Cómo va? Pues veo que la abuela lo está llevando, pero no sé si es... Listo, esperemos a ver qué nos dice la abuela ¿Ya? ¿Tienes qué bonito? Entonces despídete tú también de Jorge para que él siga su camino Abuela, yo voy a leer lo que escribí con tu nieta a ver en qué la puedes ayudar Tenía migraña ¿Qué la estaba causando? Espíritu Un espíritu Abuela, déjame su a mí entonces Yo voy a dialogar con él Para ayudarlo a encaminar a la luz Permanece ahí por si necesitamos tu ayuda Hermano, ya te puedes manifestar ¿Llevas poco o mucho tiempo con Andrea? Mucho ¿Y qué le has causado a esta belleza? Dolor ¿Emocional o del cuerpo? Ambos Ambos ¿La conocías antes de esta vida? Sí ¿Qué relación tuvieron ustedes antes? Esposos Y ya me estoy dando cuenta de que no eran buenos esposos ¿Ya te pillé? La he maltratado ¿Y la sigues maltratando? ¿Mal hecho? Mal hecho Porque ya tu vida allí terminó Ya es hora de que cierres el ciclo Y dejes libre No quiero que esté con nadie Ay Qué interesante lo que estás diciendo Porque aclara Algo que no entendíamos Vamos, desahógate Dile a Andrea todo lo que quieras Pero también le voy a hacer dos preguntas a usted ¿Andrea es fea o es linda? Es divina Dígaselo Que eso sí le gusta a ella ¿Inteligente o tonta? Inteligente ¿Vio que usted puede decir cosas bonitas Y se da cuenta que sí? Dígaselo Andrea es divina Y es inteligente Pero yo no la valoraba Pues valórela ya Alguien decía Más vale tarde que nunca Dígale ya Todo lo que no fue capaz de decirle en esa vida Que la adoraba Eso La amaba Pero No se lo mostraba Estaba con otras personas No quiero que esté con nadie No quería Recuerde que ya estamos en otra vida En otra existencia Y usted no puede pensar por dos Usted no puede pensar por usted y por Andrea No está con nadie No va a estar con nadie No Entonces sigue en la oscuridad hermanito Porque en el universo Tienen en cuenta todo lo que usted está diciendo Y sus malas intenciones Entonces ¿Dónde está lo que la amaba? A ver Demuéstralo con hechos Si no está conmigo No está con nadie Entonces eso no es amar Eso es egoísmo ¿Esos son celos? Sí Ah, yo que sí Y va a seguir así toda la existencia Sí Ah, bueno, sigue pues así toda la existencia Un milenio, dos milenios, tres milenios Pero ella conmigo Pues vamos a ver si el universo lo tiene previsto Porque como esto es un teatro Al que venimos los espíritus a representar papeles en una divina comedia Pero miremos si los directores detienen algunos números Algunas actuaciones con la misma artista Miremos a ver Porque no pierda de vista que esto es la divina comedia Aurelie, pero es que me gustó actuar con ella en la vida pasada Sí Yo no niego que le gustó Pero usted no sabe qué papel le van a poner en la siguiente función ¿Qué libreto le toca? A lo mejor a usted en la siguiente función Le toca hacer el papel de prostituta A lo mejor Y a lo mejor a ella en la siguiente función Le toca hacer el papel de don Juan Tenorio ¿Y usted se imagina don Juan Tenorio con una prostituta? Hágale Vámonos a la siguiente función a ver Qué papel le van a representar Mientras ustedes se van Yo tomo café Yo quiero que se vaya Andrea Sin afán No lo eches Tómalo con calma tú también Él va a tomar conciencia De que lo que estaba haciendo Estaba mal Pero dale su tiempo De que él se concientice Y vámonos A una siguiente vida En la que ustedes compartan alguna cosa Yo quiero ver Qué papel le van a representar En esa función de la divina comedia Lo veo como un hijo Va a ser un hijo Veo un niño chiquito Ajá Observa si va a ser un hijo malcriado De pataletas, de berrinche O va a ser alguien bien plantadito Bien organizado Bien plantado Ah bueno Entonces dale mucho amor Y ahora sí regresa a la vida actual Bueno hermanito Te estás dando cuenta Que los papeles van a cambiar Y ella te va a dar amor Incluso si tú no la has pensado Cuando usted tenga hambre Lo va a alimentar Y usted sabe cómo lo va a alimentar Usted sabe La forma que van a tener El par de teteros Por eso se llaman teteros Porque viene de teta Teta, teteros Pero para eso La tiene que dejar libre Que ya vive esta existencia Y usted prepararse Para la siguiente Pero yo la quiero mucho Ah pues cuando sea mamá La va a querer mucho más Va a tener una mamacita Una mamacita no Una mamazota Y ese par de teteros Van a ser para usted Mientras no venga otro hermanito Si viene un hermanito Les toca compartir Yo quiero estar con ella ya No, ya no puede Bueno Póngase pues bebé Hágase bebé Y esté con ella Hágale pues Aunque sea por un momento ¿Quieres ser un bebé con hambre? No Ah bueno Entonces Sin hambre ¿Quieres un bebé con berrinche? ¿Pataleta? No Tampoco ¿Quieres ser un bebé buen estudiante? Sí Listo Eso sí ¿Qué más quieres ser? Su esposo Hay como hacer un bebé Y su esposo Eso no cuadra No su esposo Ya fue en esa otra vida Ya en la otra Que viene Le va a tocar ser el hijo Y en otra función Yo no sé qué papel Le van a representar ¿A usted se le olvidó Que usted tiene que cumplir Un libreto? Que usted es un artista Que usted es un actor Se le olvidó Está tomando muy en serio Su papel ¿Puedo esperar? Eso sí Estamos de acuerdo En el plano espiritual Usted puede esperar Todo lo que quiera Por fin Dijo algo Que es válido Entonces le espera Yo lo espero Y ya sabe Y ya sabe cómo le va a tocar En la próxima Va a ser su mamá Entonces le pide perdón Por haberla molestado En esta vida En la que se llama Andrea Sí Pídale pues perdón Andrea Perdonas a tu pasado esposo Y a tu futuro hijo Sí lo perdono De una vez Perdónalo Bueno ahora sí Despídete Que él va a ir a esperar Que se vaya la luz Bueno ya te puedo decir Adiós Adiós Ahora Andrea Retira los dolores Ya no los necesitas Y abre el corazón Retira el bloqueo Que había ahí Ábrelo Listo Ahora vamos a otro momento En el que te hubieras sentido mal Con alguien o contigo Con mi hermana Vamos allá Estamos en Canadá Me está diciendo Que se devuelve a Colombia Y me deja botada allá ¿Y quién es mayor? Ella Ahí está ¿Y cuántos años tienes tú Más o menos? 20 algo Bueno ya con 20 algo No está botada Pero es que ya nunca ha sido Buena hermana Siempre me ha hecho daño Y otra vez lo hace Quiero hablar con ella Yo quiero formarme Mi propia visión del suceso Quiero escuchar la versión De Patricia 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 Buenos días ¿Tú eres hermana Andrea? Sí Dame tu versión ¿Cómo es la relación con tu hermanita? Leana ¿Tú hermanita es fea o es linda? Normal Tu hermanita es normal ¿Y es inteligente? Yo soy más Ok Ok, tú eres más interesante Sí ¿Y quién es más amorosa? Yo Ah, entonces se está contradiciendo ¿Qué contradicción? Dice que es la más amorosa y le está negando amor a la hermanita Mis papás Mis papás me quieren más Tus papás Se llaman Roberto y Carlos ¿Usted tiene dos papás? Sí Ah, qué interesante ¿Y por qué te quieren más? Contame Porque yo siempre he sido la mejor ¿La mejor en todo? Sí No, en amor no Qué pena, pero en amor estás fallando Está sacando baja nota ¿Quieres subir la nota? No me interesa Ah, entonces ¿Cómo así? Que soy la mejor y después dice que no me interesa ser la mejor Entonces, ¿quién le entiende? No me importa No me importa Pues yo ya sé para qué te hicieron tus padres Si no lo sabías, yo sí lo sé Tus padres te hicieron Patricia Mi papá me ama Hay quien lo niega ¿Quién dice que no? Qué rico lo que es el amor ¿Y tú también lo amas? Sí Listo ¿Y amas a tu mamá? Sí ¿Y tu mamá te ama? Sí Ah, pero entonces comparte ese amor que le están dando Te tiene mucho Le da un poquito a la hermanita Un poquito nada más Uff Usted tiene mucho Un poco Dele pues un poco Un poquito Échéselo ahí en el corazón Y en la mente Mientras usted le llena eso de amor Yo tomo café Yo tomo café Y observa algo mágico Patricia Los científicos canadienses descubrieron que entre más amor uno da más se multiplica el amor Observa cómo se multiplicó el amor que tenías Patricia Con ese poquito que le dices a tu hermanita Igual solo me interesó mi bienestar ¿Y estar bien? No Entonces no tienes bienestar ¿Y por qué? ¿Te falta más amor Patricia? Patricia, ¿tú te amas a ti misma? No No mucho Entonces comienza por ahí Comienza por potenciar el amor a ti misma ¿Con quién vives Patricia? Peter ¿Vives con Peter? ¿Y eres feliz con Peter? No Pues continúa por ahí Primero Debes arreglar tu propia casa Antes de ir a arreglar la casa de los demás Limpia tu casa Me da miedo Pues vamos a encontrar Patricia ¿Qué fue lo que originó ese miedo? No quiero estar sola No quiere estar sola Pero estás con Peter Peter es mejor que nada Y estás con tu hermanita Tú no estás sola No hay amor Eso sí Ahí sí estamos de acuerdo El amor todo lo sana El amor todo lo cambia El amor Y si no hay amor Patricia, ¿qué no te gusta de ti? Todo No ¿Alguna cosida te tiene que gustar? ¿Usted tampoco se va a rechazar así de plano toda? No he sido plena Nadie es pleno No tuve hijos Los perdí ¿Abortos? Sí ¿Naturales? Sí Vamos a hablar con ellos A ver si realmente los perdiste Patricia Te vas a llorar una sorpresa Y muy agradable No han muerto Si los tienes Y ellos te van a explicar a qué vinieron Cuál era su misión Pregúntale al primero si va a ser niño o niña Niño Pregúntale cómo se hubiera querido llamar Andrés Pregúntale a Andrés que te venía a enseñar A ser más humana Listo Pues vino un profesor a enseñarte eso Y no lo logró con el primero Listo Ni con el segundo Ok Ni con el tercero No, pero vamos primero al segundo Pregúntale si va a ser niño o niña Niña ¿Cómo se hubiera querido llamar? No sé, Sandy Sandy, Sandy, Sandy está bien Pregúntale a Sandy que te venía a enseñar Ser más humana Listo Vino un maestro a enseñarte eso Y parece que no lo logró No Pero vamos al tercero Pero vamos al tercero Niño o niña Niño ¿Cómo se iba a llamar? Andy Andy No sé Perfecto, Andy Pregúntale a Andy que te venía a enseñar A dar Enseñar a dar Listo Pues vino un maestro a enseñarte eso Enseñar a dar ¿Qué más le quieres preguntar a Andy? ¿Por qué no diste? Ni a siquiera otros Niños Niños Que necesitaban amor Esa persona no es buena No mereces No aprendes No aprendes No aprendes Patricia Imposible ¿Dónde figura eso? Ni en francés Ni en inglés Ni en español Imposible es algo que no Es posible Que no se puede lograr Difícil es algo Que se logra Difícil es subir al Éveres Y muchos han subido Difícil es ir a Canadá Y usted fue No confunda Amnesia Con magnesia Que son dos cosas distintas Amnesia Quiere decir Que a usted se le olvidó tomarse La magnesia Que es un purgante Son dos cosas distintas Entonces Patricia Cambias No voy a intentar 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 es lo mismo Que no hacer Mi abuelo decía No le intentes 500 Hazlo una Intenté ir a 100 No fui Intenté subirme al árbol No me subí Intenté ir a Ottawa No fui No, no intente Hágalo No quiero perder Mi vida cómoda Intentar Intentar es lo mismo Que no hacer No bote corriente Intentándolo Sería perder La comodidad Sería invertir Ese es el costo Lo que vas a pagar Por algo superior El dinero es importante Es muy importante A ver Patricia Importante ¿Para qué? ¿Para ser feliz? Sí Pablo Escobar Tenía mucho Y fue feliz No Tron tiene mucho Y es feliz No Entonces Es mi único aliciente En este momento En este momento No tengo nada más Porque no has cambiado de ti Tú Patricia No has cambiado Quieres seguir actuando Como venías actuando Y entonces ¿Qué cambio vas a tener? Es verdad Es verdad Entonces hágale Empieza desde ya el cambio Y déjame un momento Con tu hermanita Andreita Para facilitarle a ella El cambio ¿La perdonas? Es difícil Y quien dijo Que difícil era imposible Ustedes a qué escuela Fueron a estudiar No Las dos hermanitas Fueron a la misma escuela Y allí como que Le enseñaron Que difícil era imposible ¿Qué escuela fue Para yo no ir allá? La perdono La perdono Eso sí es bonito Ella no sabe dar amor Exacto Si ves Eso es tomar conciencia Entonces ahora Con esa toma de conciencia En tu corazón En tu mente Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Estoy en el avión Estoy en el avión ¿Y qué sucede? Las turbulencias muy fuertes Súper Sientas afortunada Usted sabe que hay gente Que viaja desde aquí A Inevol A Ineolandia O a Tampa A que lo suban Y lo bajen En unos aparatos Que lo que uno tiene abajo Se lo sube hasta acá Hasta la garganta A los hombres A las mujeres Me supongo que también Y pagan por eso Pagan Porque les hagan Unas turbulencias En lo que llaman La montaña rusa Porque es montaña rusa Si es en Gringolandia Pero si es en Moscú Es montaña gringa Porque no tiene sentido Uno estando en Moscú Montar una montaña rusa No tiene sentido Y los suben Los vagan Los llevan En esos vagones ¿Para qué? Para hacerles turbulencias Pero tienen que pagar Eso no es gratis En cambio Hay gente afortunada Que a veces Ven el avión Y como bonificación Debe ser por el millaje Les dan unas poquitas Turbulencias Porque son dadas No las cobran No he visto La primera azafata Que después de la turbulencia Pase por todos los asientos Cobrando ¿O usted la ha visto? No No, yo tampoco la he visto Entonces disfruta eso Que es gratis A verle Pero es que son chiquitas Y esto no ha amarrado Si, yo sé que son chiquitas Pero son gratis Y uno A lo gratis No le puede poner Muchas condiciones Mi abuelo decía A caballo regalado No le mire los dientes Una señora dice Que nos vamos a morir Ay Esa señora descubrió Que el agua Se puede congelar Y descubrió Que el agua caliente Quema Que nos vamos a morir Eso es que no sabía Desde que nací Toda mi familia Se ha muerto Que yo sepa Hasta ahora Ningún ser humano Se ha quedado aquí Vivo para siempre ¿O usted lo conoce? No No, que señora Tan erudita Tan inteligente Pregúntale Que nacionalidad tiene Es además Que le dan el premio Nobel Ok Premio Nobel A lo evidente Entonces Disfruta De las turbulencias Mientras Esa señora Se la da De que sabe mucho ¿Usted cree que si se fueran El capitán La tripulación Montaban en ese avión Ellos que tienen que trabajar De noche Veinte años Para conseguir la jubilación La pensión Que tienen que volar En tormentas En huracanes En soles Porque tienen que volar En todas situaciones Se van a subir a ese avión Ni bobos que fueran A perder el empleo Quedarse sin pensión Sufriendo por un avión ajeno Que no es de ellos No, no Disfrute ese avión Disfrute las turbulencias Mientras usted las disfruta Yo tomo café Y a ellos le pongo Un poquito más de turbulencias Para que por lo menos No lo disfrute Ay, no Ay, es un poquito nomás Disfrute, largóselas Ay, no, gracias Vio, ya terminar Mi abuelo decía No hay turbulencia Que dure cien años Ni avión que la resista Decía mi abuelo ¿Qué? Sigo que era más el susto Y confíe En que antes de aterrizar Les den otro bono De turbulencias Por la cantidad de millas Que llevan Por ser vuelo internacional O no es vuelo internacional O no es vuelo internacional Sí Ah, bueno Entonces disfrútenlo Ok Yo creo que esa compañía Que invirtió tanto dinero En ese avión Iba a comprar un avión Que no aguantara turbulencias No Exacto Yo pienso lo mismo Que usted No Entonces Ese miedo que tenía ¿Lo retiramos? ¿O lo quiere guardar Seis meses más? No, gracias Retiremoslo De una vez Que vamos a esperar Seis meses Ahora retiremoslo de una vez Observa si salió por completo Y no para volver a barrer Barramos Vuelve a mirar Bien Perfecto Volvamos a otro vuelo Yo quiero darme cuenta Cómo te va Y voy a cruzar los dedos Para que estés con suerte Y tengan turbulencia Porque si no tiene turbulencia Eso es monótono Hágale Yo tomo café Y si están demorando Hablé con la zapata Dígale Señorita ¿Será que en este vuelo Nos van a dar turbulencias? Y a lo mejor Ella le dice Que sí o que no O que sorpresa Que sí o no A ver Listo Maravilloso Súper Pero sí Amarre el cinturón Porque es lo primero Que advierten Que no dan turbulencias Si no están todos amarrados Ponga el cinturón ¿Cómo van? Bien Esperemos a ver Si cumplen Lo que prometieron Que van a dar turbulencias ¿Cómo van? Bien No hay No, pues lo que no ha terminado todavía A lo mejor lo dejaron Para último minuto Esperemos Estoy viendo a mi mamá embarazada Observa quién está en la panza Yo Qué rico ¿Y tienes ganas ya de nacer Y disfrutar este planeta? No Cero ganas ¿Cuánto te falta más o menos para nacer? Está como ocho o nueve meses ya Anoto ya Haciéndole a que se prepare Alístese A este planeta le va a gustar No Tiene grandes mares Tiene los océanos Tiene altas montañas Algunas con nieve Tiene lagos de agua cristalina Con patos Con cisnes Tiene jardines Con mariposas Que vuelan de flor en flor Pájaros multicolores Con cantos armoniosos Árboles grandes Selva con animales diversos Te va a gustar este planeta No quiero No ¿Por qué no quieres nacer? No me gusta este planeta Sí ¿Ya ha vivido antes aquí? ¿O es primera vez? A ver ¿Cómo era el planeta anterior De donde usted venía? A lo mejor me convence Que era mejor que este Mucho mejor Describa todo lo de ese planeta Porque a mí también me interesa saberlo Avanzado Comunicados Mentalmente Más tecnología Más tecnología Todos somos unidos Todos somos hermanos Mucho mejor que la Tierra Mucho mejor que la Tierra Somos hermanos Físicamente Físicamente ¿Cómo son ustedes? Largo Delgado Alto Gris ¿Ustedes han visitado en alguna ocasión la Tierra? ¿A qué vienen? ¿A qué vienen? Explorar Las condiciones ¿Y cómo tratan ustedes a esos habitantes primitivos de la Tierra? Que todavía tienen maldad Que todavía son bárbaros Que todavía se atacan a sí mismos Que aprovechan los tiempos que aprovechan los tiempos de paz para fabricar las armas para la guerra Y cuando están en guerra añoran la paz Los ignoramos Ajá No podemos intervenir Perfecto Solo exploramos ¿Qué más ¿Qué más me quieres decir de ustedes y su planeta? Muy lejos de la Tierra Somos pacíficos Ajá Pero solo Exploramos No quiero nacer en la Tierra Vienes a una misión Te envían tus jefes No hay más remedio que obedecer Observen que va a consistir tu misión terrícola Enseñarla a la gente Pues cumpla su misión Listo Terminará la misión Regresa a su planeta A no ser que sus jefes lo manden a otro lugar A otras dimensiones cósmicas Debo enseñar a la gente Es muy difícil Enseñar al que no sabe Sí Están dormidos Por lo menos estás diciendo cosas Que yo en cierta forma comparto El ser humano está todavía dormido No se atreve a tomar conciencia Muchos no quieren cambiar Quieren seguir haciendo lo mismo Porque no saben Porque no saben No conocen mejor Ni tienen intención de conocer Muchos no se preocupan por eso Pero muchos sí Pero muchos sí Deben conocer la verdad Vea Vea Aprovechando que estamos aquí En esta comunicación La pediré un favor Mi amiga Andrea Tenía migraña Observa si ya la abuela Se la retiró toda El espíritu se la da Listo Era el espíritu Y ya el espíritu Trascendió a la luz O sea que eso Queda solucionado Sí Listo Vamos al punto siguiente Temblor en las manos ¿Qué lo ha estado ocasionando? 12 Aplique esa tecnología No veis que tienen Tanta tecnología Ustedes en su planeta Háganle un escaneo Un examen Haz todo el interior De este cuerpazo Todo Y corrige lo que haya que corregir Retira lo que haya que retirar Úne lo que haya que unir Es un miedo Son miedos ¿A qué? Enfrentarse Miedo de enfrentarse A la vida Perfecto Entonces déjame hablar con la abuela Que eso es para la abuela Abuela Ese punto te toca a ti Necesitamos que le des mucha confianza Mucha seguridad A tu nieta linda e inteligente Yo la apoyo Y la aconsejo Y le quito el temblor en las manos ¿De acuerdo? Sí Entonces abuela quíteslo Total Completo ¿Listo? Sí Punto siguiente Problema en las articulaciones Hermano Gris Hazle el escaneo A la revisión A ver que estaba causando eso Es normal Eso es normal Falta de ejercicio No, yo no hago ejercicio Y yo no tengo ese problema En las articulaciones Ella no Hace ejercicio No, yo tampoco hago ejercicio Podrá ser normal para ustedes en su planeta Pero aquí en la tierra no Abuela Debe tener una vida más saludable Cuidar su cuerpo Dar ejemplo Eso viene a enseñar también Bien Yo quiero la versión de la abuela Abuela Examina tú ¿Qué encontraste? Hay algo en la rodilla ¿Nos puedes ayudar retirándolo? ¿O le pimo el favor a Gris? Es como un espíritu en la rodilla ¿Entonces me encargo yo? ¿En la derecha o la izquierda? ¿O las dos? La derecha Hermano, ya te puedes manifestar Llevas poco o mucho tiempo con Andrea Un poco ¿Qué le has causado? Dolores ¿Con qué intención? Quiero estar con ella Ella te gusta Es mi novia ¿Pero en la vida actual o en la vida anterior? Ahora A ver, un momento Yo sí entiendo eso Es tu novia en la vida de ahora ¿Cómo te llamas? No quiero estar solo ¿Cómo te llamas? ¿Pablo? Sí, pero es que ella me dijo que no tenía novio Entonces explíqueme eso Ella vive conmigo Ella es mía No, sigo sin entender, hermano ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Seis años Entonces ella, cuando yo le pregunté que vivía con alguien No tenía novio ¿Por qué mi novio no vivo sola? Ella no lo sabe Ella no lo sabe O sea, que eres un admirador incógnito, el amigo secreto Ella vive conmigo No es usted el que vive con ella Es que vive conmigo Una cosa que usted es el que está en la rodilla Es como una pulga Y los pies Me acuerdo una vez que escuché una conversación de una pulga con otra pulga Y le estaba diciendo Este perro vive conmigo Y yo que escuché No se hace aguantarme la risa Es que vive conmigo Ella vive una pulga Usted está igual Usted está como esa pulga Ahí en esa rodilla Y diciendo es que Andrea vive conmigo Ella vive conmigo Oiga, este No hay que ser al contrario Usted Está invirtiendo Los valores Eso no es así Contame Ella es linda Es divina Entonces La dejas que sea feliz Y usted sigue su camino hacia la luz No Ahí en la luz Lo están esperando Las once mil vírgenes Bueno, que no sean once mil Que sean nueve mil Pero a alguna le toca Va a botar corriente aquí con esta rodillona Quedándose ahí Pudiendo ir allá a la luz A ver todas esas vírgenes No quiero estar solo Y es que nada va a estar solo Tan acompañado Con todo ese montón de vírgenes Ella es mi compañía Cuéntame ¿Cómo murió tu cuerpo? ¿Qué pasó? En la cama ¿En una cama? ¿Taba joven o viejo? Viejo Viejo ¿Tenías familia? No sé ¿Por qué escogiste esta belleza Que te gustó de Andrea? Todo No, todo tampoco No es aire Que ese intestino delgado Lleno De esa guamasa Y ese colon lleno de esa caca No es que sea muy gustador Mire a ver Qué fue lo que le gustó Ella es mi compañía Ella no me deja solo ¿Y ella sabe que tú estás ahí? Ahora sí ¿Y ella aceptó eso? No Ah, entonces Ella me está sacando No, sacando no Ayudando a trascender a la luz Que es distinto Yo no quiero Vea, hagamos una cosa Vaya a la luz A esa dimensión que le corresponde Mientras yo cuento de una cinco Al llegar a cinco regresa Pero tiene que regresar No se puede que ahora Si queda allá Lo traigo en las rodillas Lo traigo en las patas Y ustedes Deciden Áurelio viéndolo bien Me quedo aquí Viéndolo bien Me voy allá Pero que usted decida Que usted escoja Quiere probar Nada pierde Y yo cuento de una cinco Más o menos rapidito Listo No he perdido más tiempo Suba Uno Sube Observa quienes se alegran Con tu llegada Observa quienes te están esperando Dos Disfrútalos Aunque sea un momento Porque al llegar a cinco Tienes que regresar Tres Estamos ya en la mitad del tiempo Disfruta Cuatro Preparado Que dentro de poco Tienes que regresar Aquí Si se queda allá Lo traigo de las patas Preparado Cinco Regresa Ahora sí Vamos a medirle Su coeficiente Inteligencia espiritual Te quedas aquí O vas allá Allá Eso sí es bonito Yo sabía que usted Era inteligente Andreita Lo perdonas Por todo eso Que te causó Sí Entonces ayúdala a trascender Envuélvele Una nube de luz Hermano Sigue tu camino Vete en paz Retire eso Que habías puesto Ayer donde Andrea Vete en paz Sigue tu camino Listo Sí Abuela Tu turno Aplícale a tu nieta El bálsamo Mágico Sonador Acá está Jorge Andrés Pásalo Para que Andrea Lo salude Andrea Saluda a tu hermano Parece que le dieron Permiso De regresar De venir Estoy bien No te preocupes Por mí Estoy bien Estoy bien Estoy bien Voy a sanar Falta mucho Pero voy a sanar Voy a estar bien Lo saludo ¡Suscríbete! Andrea, despírate de Jorge. Hola, Andrés. ¿Vas a estar bien? Yo sé que sí. Adiós. Hasta luego. Adiós. Ahora, abuela, vamos al punto siguiente. Tenía problemas para respirar. ¿Qué estaba causando eso en tu nieta? Muerte. ¿Muerte? Muerte. ¿Muerte de quién, abuela? Ella. ¿Alguna vida anterior? Lógico. ¿Y cómo murió? Incendio. Murió en un incendio. ¿En esa vida era hombre o mujer? Mujer. Bueno, eso ya pasó. Esa vida ya terminó. Es hora de cerrar ese ciclo que quedó abierto con el humo. Andrea, cierre ese ciclo que dejaste abierto. Esa vida ya terminó. Ese cuerpo ya murió asfixiado con el humo. Cierra ese capítulo. Sí. Completamente. Cierra. A partir de hoy podrás respirar normalmente. Abuela, haz una limpieza, una descontaminación de humo a tu nieta. Dígale a su mamá que me perdone. Andrea, eso es tarea para ti. Aquí lo estamos poniendo a trabajar a todos. Ay, sí. Esa es tu tarea. ¿Se lo promete a la abuela? Mi mamá no cree en nada. No importa. Y es que tiene que creer para decirle perdone a mi abuela. ¿En qué Dios tiene que creer para eso? Yo le digo. Eso. Muy difícil. Mamá, perdone a mi abuela. ¿Listo? Sí. Abuela, punto siguiente. Miopía. ¿Puedes hacer algo por la vista de tu nieta? ¿Le puedes corregir, ajustar, limpiar, aplicar el bálsamo optálmico a tu nieta? No. Gris, ¿tú lo puedes hacer? Sí. Entonces hazlo. Gracias. ¿Tú? No. 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 que no olvide su misión gráveselo aquí y aquí que ya cumpla su misión de venir a enseñar punto siguiente me medía con los demás me comparaba con los demás y hay una frase que resume eso te mides si tú te mides con los demás lógico vas a encontrar gente que tú crees que es mayor vas a encontrar gente que crees que vale menos que tú pero es que no tiene por qué estarse midiendo por todas partes con los demás y la expresión te mides se ha resumido poco a poco en timidez timidez es la misma expresión pero con acento en la e te mides timidez y yo pienso que tú no puedes estar por el mundo midiéndote con todos los que pasan a tu lado o sí no yo pienso que no o sea que esa timidez la puedes retirar completamente o quieres guardar un poquito no no, que cuente poquito retire todo ese timidez total que no quede nada no me sirve de nada le sirve estarse midiendo pero listo ¿listo? ¿recriado? sí punto siguiente abuela este es para ti no lograba encontrar pareja para darle bisnietos a mi abuela ese punto es total tuyo abuela lo voy a encontrar dale un curso intensivo ultra rápido a tu nieta de cómo es que hay que buscar y dónde porque tu nieta estaba más perdida que embolatada estaba buscando dónde no era y cómo no era entonces abuela un curso intensivo ultra rápido de galanteo le vamos a ayudar Gris ¿tú también vas a colaborar? ella necesita compañía un compañero que la guíe abuela yo le dije que si quería un abuelo viudo con tres nietos se me dijo que no ella va a encontrar el amor eso entonces ayúdele curso intensivo ultra rápido de galanteo y que busque dónde es y ya que le retiraste la timidez va a ser más fácil la vamos a guiar ella no va a seguir sola listo abuela con eso terminamos ya no hay más puntos Gris antes de despedirnos le quiere decir algo Andrea su visión la va a cumplir listo y tu abuela ¿qué le quiere decir finalmente a tu nieta? que sea fuerte que ella es bonita inteligente y que no se tiene que comparar con nadie que ella es muy buen partido que vamos a cuidar de Jorge Andrés mucho mientras se vuelven a encontrar que no lo olvide y que el amor si está ahí afuera ya bueno abuela último favor y con eso terminamos que seas tú la quien se encargue de despertar llena de alegría llena de felicidad de optimismo a tu nieta ¿te encargas? sí bueno Gris llegó el momento de despedirnos que la paz del universo te acompañe siempre abuela queda en tus manos yo espero aquí gracias agradec'o Gracias. 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 ¡Qué lloradera, Dios mío! ¡Uy! ¡Listo! Quédese ahí que todavía estamos grabando. ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en la camilla? ¡Uy, no se ve! Quiero ver qué tan buen es para calcular el tiempo. ¿Una hora? Una hora veinte minutos. ¿Qué sensación tienes? Paz. Más paz y mayor claridad de cosas. Y cosas que intuía, pues, como que salieron más a la luz. Lo que no entiendo, pues, lo de mi hermano, cuando sale así... El sentimiento, no sé si es mío de él. Lo importante es que ya pasó. Sí. Y lo de mi abuela diciendo como que perdone a mi mamá. ¿Qué? Que la perdone a mi mamá. Bueno, la pregunta que le hago a todas las felices. Si te pixelo, que no te veas, te lleno de cuadritos. ¿Esta es periodista tan bonita, hay que compartirla? No sé, me da pena. Ya. Ya, usted sin pena, si se lo quitaron. Acuérdate que le quitaron la timbre. Pero si le quitamos la cara. Es que eso lo acabamos de hacer. La llenamos de cuadritos. Sí. Bueno, entonces suspendemos aquí. Bueno, pues, hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Posteriormente, en octubre, va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias. Y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto. En este caso, yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana, en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio, aureliomejía.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube, hipnosis y sanaciones. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada, mañana y de otro lugar del mundo. Estamos en la ciudad de Ojus, en Dinamarca, Europa, 24 de junio del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio, será en México, Estados Unidos. Ahí podéis visitar la página web, sobre todo en lo que es la agenda o cursos, además de la sección de videos en el canal de YouTube. Pero os invitamos a que participéis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades. Hay cursos, el curso básico, que es el de tres días, o el curso intensivo y práctico, que es el de cuatro días. Estáis invitados a hacer el seguimiento, invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos hasta pronto. Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés, Ojus, ahí lo tienen. Despedimos hoy desde Ojus, Dinamarca, o hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España. Y la semana entrante estará en Nantes, Francia, también allí impartiendo un taller y consultas. ¡Gracias!